De las glorias deportivas, que campea por España, al Madrid con su bandera, sin pie blanca que no empaña. Club castigre y generoso, todo en mi corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus noveles con respeto y emoción. Palamadín, Palamadín, nombre Ibérico Alariz, caballero del honor. Palamadín, Palamadín, a limpar en buen anil, defendiendo tu color. Palamadín, 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 Palamadín. Palamadín, Palamadín, nombre Ibérico Alariz, caballero del honor. Palamadín, 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 Palamadín. Enemigo en la contienda, cuando pierden la mano, sin envidia ni rey por él, como bueno y que el hermano. Palamadín, Palamadín, Palamadín. Los domingos por la tarde, caminándose a Martín. Las mojitas madrileñas, las mojitas madrileñas, para ver que siempre suena, porque juega su Madrid. Palamadín, 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 a triunfar en buen anil, defendiendo tu color. Palamadín, 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 Palamadín. No vive en mi cual anil, caballero del honor. Palamadín, 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 Palamadín. Palamadín, 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 Gracias.